6 y 27 y un joven imitador de Daniel Peredo apareció luego de conocerse la muerte del periodista deportivo. Él le rindió un homenaje y contó que se inspiró en él para estudiar periodismo deportivo. Le va a dar cueva el centro de cueva, la pelota en el área, aquí puede estar, gol, 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 gol. Balonazo de YouTube, un papo con Paola, aquí está Paola, aquí está, aquí está, aquí está, gol, 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 gol. Cursa el séptimo ciclo de ciencias de la comunicación y también ama el fútbol como lo hizo Daniel Peredo. Y va a YouTube para Jefferson, aquí está Jefferson, va Jefferson, Jefferson, gol, gol. El estilo de Peredo es digno de imitar, esa pasión con la que narró los partidos de fútbol de la bicolor, inspiró a este joven estudiante a seguir el mismo camino. Yo soy Cristian Alba, tengo 24 años, soy estudiante de comunicaciones y me encanta el periodismo deportivo. A Daniel Peredo lo escucho desde el 2007, todos recuerdan aquel gol de Fano Argentina, desde ahí me hice fanático de él, él fue una persona que hace vibrar a Perú en los partidos, te hace vivirlo con pasión, con sentimiento. Vive en Puente Piedra y ahora con su propio trabajo costea sus estudios de periodismo. Al enterarse de la lamentable partida de Daniel Peredo se sintió muy afligido. Peredo ha sido para todos creo que un ídolo más, aparte de los jugadores que tenemos, él ha sido un ídolo más, es un hincha más y lamentamos claro que su partida. El mejor narrador del Perú para mí es Daniel Peredo porque él le mete un sentimiento, sobre todo narrando los partidos de la selección. Al escuchar su narración salimos con él a las calles y la afición realmente se identificó. Señora, ¿se parece o no se parece a la voz? Claro, sí, sí se parece, el físico también. ¿Esa emotividad, el físico también? Claro, también, también. ¿A usted maestro le pareció? Igualito, igualito. Igualito a la voz de Peredo. Sí, igualito, lo felicito al señor Peredo. ¿Se parece o no a Daniel Peredo? Sí, se parece bastante, yo lo felicito al joven, tiene muchas condiciones para poder iniciarse, de repente como un locutor aficionado, pero puede ser un profesional. Sí, se parece. ¿Tú crees que te va a poner la misma emoción si es que narra el mundial con Perú o no se o no? Creo que sí, porque se parece bastante. ¿Se parece bastante? Sí, me he sorprendido. Para este joven universitario conocer a Peredo era una de sus prioridades, sin embargo la oportunidad no se dio. Según nos comenta Cristian Alba, al igual como lo hizo Daniel, él siempre está en busca de oportunidades para demostrar su talento. Yo creo que al medio deportivo debemos llegar por nuestro propio esfuerzo, empezando desde abajo, siendo cargador de cables, tal vez después ya ascendiendo un poco a estar a ras de campo ahí. ¿Sueñas con narrar un partido de la selección realmente? Sí, realmente sí. Incluso, si no mal no recuerdo, fue un partido de Perú-Paraguay en que yo bajé el volumen del televisor y yo era el narrador ahí en mi casa. Los quiebres de su voz, sus frases y la emoción al narrar un partido de fútbol han hecho historia en el Perú. Cristian admira a Daniel Peredo y no se equivoca al hacerlo. Los goles de Perú en el Mundial de Rusia ahora se gritarán desde el cielo. Apareció Ramos, el líder, uno de los líderes de la selección. Y quizás en algún momento su estilo revivirá en una cabina de radio. Aquí está Cueva con Benavente, Benavente filtra para Guerrero, aquí está Paolo, aquí está, aquí está, aquí está, ¡el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol!